Su aspecto no es el de un perro lazarillo al uso, pero para Diego, invidente total desde hace ocho años, su mascota es más que un caniche blanco. Parte de mi compañero es uno más de la familia. Pues él siempre venía conmigo, a mi lado, delante. Diego cree que alguien se lo llevó y por eso, cada vez que suena el teléfono, descuelga impaciente esperando alguna pista. Dapy no es un labrador ni un pastor alemán, pero este caniche guía tiene la picardía de un lazarillo. A un metro de mí, sentado, mirando hacia mí y quieto. Y como riéndose, ¿sabes? Te tengo delante, no me coges, no me ves. Para Diego era incluso su despertador personal. Si yo no me levanto a las ocho menos cuarto, a las ocho menos diez, me está tocando la puerta. Todos esperan que vuelva pronto a casa. Sin él, la familia está incompleta.